Hoy mis palabras no te pueden decir Es muy difícil la presión que hay en mí Es muy tierno escribir sobre tu piel Cómo olvidar tus ojos sin enloquecer Si el sol y me mintiera a dónde ir Yo haría que alumbre hacia ti Muchas voces ya no me dejan dormir Ya no me dejan dormir Parece extraño encontrarme solo aquí Me acostumbré mucho a tus besos Cómo entender que hoy me trates como a otro Cómo borrar tus labios solo sin beber Si el sol y me mintiera a dónde ir Yo haría que alumbre hacia ti Muchas voces ya no me dejan dormir 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 Si el sol y me mintiera a dónde ir Si el sol y me mintiera a dónde ir Yo haría que alumbre hacia ti Muchas voces ya no me dejan dormir Ya no me dejan dormir No me dejan dormir No me dejan dormir Ya no me dejan dormir Ya no me dejan dormir No me dejan dormir Gracias por ver el video.